Vamos a conocer cómo ha fluido el segundo día de este regreso a las aulas en educación básica, afortunadamente sin contratiempos. El segundo día del regreso presencial a las instituciones de educación pública continuó con tranquilidad y sin incidentes en la región sureste, esto de acuerdo a información proporcionada por los directivos de las escuelas piloto, entre ellas la primaria Oscar Flores Tapia, ubicada en la colonia Zaragoza. En la escuela tenemos un total de 360 alumnos, estamos regresando aproximadamente un 30%, más o menos 100 alumnos. Muy contentos porque los protocolos se cumplieron al 100, estamos muy sorprendidos de la capacidad de los niños para adaptarse. Los padres de familia pues sí tenían por ahí su reserva de edad y un poquito también de miedo en el hecho de que pues todavía está esto, todavía está el contagio, todavía no se termina la pandemia, pero bueno creo que observaron que tenemos los mejores cuidados, se están dando las mejores condiciones. Mientras que la secundaria técnica José Clemente Orozco, ubicada en este mismo sector, las labores con los alumnos de tercer grado comenzaron a partir de las 8 de la mañana, donde este día contaron con la observación de autoridades de la Secretaría de Educación. Como escuela nos da mucho gusto también que haya sido escogida porque es la única secundaria técnica de Saltillo que se le escogió para este proyecto por muchas situaciones. Una de ellas es que tenía la infraestructura muy bien correcta o conservada la escuela. Sí estuve como que un poquito nerviosa preparando la clase y todo y pues emocionada porque al final de cuentas pues hago lo que me gusta, verdad, estar aquí con los alumnos, dar clases, pero pues sí el temor también por la condición del virus y todo. Pues me he sentido bien porque prefiero mejor venir a la escuela a hacerlo por línea porque no todos podemos entrar a la línea. Y pues sí me he sentido muy, muy bien estando aquí. De acuerdo al secretario de Educación, Ingenio González Calderón, las primeras impresiones de las 69 escuelas que iniciaron este lunes el programa piloto se compartirán en el Consejo Técnico Escolar que tendrán este viernes los docentes, además de que se revisará que otras escuelas podrían iniciar de manera presencial en las próximas semanas. Con imágenes de Miguel Osorio, Informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.